¿Qué comer antes y después de nuestro entrenamiento? Es frecuente en deportistas tener la duda de qué puedo comer antes o después de entrenar. Antes del entrenamiento es interesante introducir fuentes de hidratos de carbono de rápida absorción, como podría ser frutas, cereales bajos en grasa y a lo mejor miel, mermelada, panes blancos o harina refinada. Sí, en el contexto de nutrición deportiva, todos estos alimentos que muchas veces se pueden considerar como insanos, tienen cabida. Un error frecuente que me encuentro mucho en consulta es que los deportistas tienden a comer, por ejemplo, frutos secos antes de entrenar. Esto no tiene ningún sentido. El fruto seco es un alimento nutricionalmente muy interesante, pero no nos aporta nada para nuestra actividad física. Por otra parte, en el post-entreno es interesante meter carbohidratos y proteínas para propiciar la recuperación muscular y fomentar la resíntesis de glucógeno. Síguenos en todas nuestras redes y te esperamos en nuestro centro de entrenamiento en Málaga.